Gracias Víctor, buenos días a todos. La verdad es que me da mucho gusto ver a tantos niños y a tantas niñas aquí en la Escuela de Vela que lleva mi nombre. Y bueno, ¿qué tal estáis todos? ¡Bien! ¿Sí? ¿Con ganas de hacer actividades? ¡Sí! Pues qué bien, qué alegría. Hace ya muchos años, antes de que muchos de vosotros habíais nacido, la verdad es que tuve una de las llamadas que más ilusión me hizo en mi vida, que fue cuando me llamaron desde aquí, desde Rota, proponiéndome que esta Escuela de Vela llevara mi nombre. Y me hace mucha ilusión ser la madrina náutica de todos vosotros, porque yo tengo muy buen recuerdo de este puerto. Yo aquí, en estas aguas, gané un campeonato del mundo en la clase 470, en el año 92, y luego, a raíz de ese campeonato del mundo, yo creo que me dio muchísima suerte, porque después de eso fui a los Juegos Olímpicos en Barcelona y gané la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, que bueno, todos os podéis imaginar que eso es muy importante. Eso para un deportista es, pues, como ver sus sueños cumplidos. Yo tuve un sueño, más o menos a vuestra edad, y yo soñé que quería ir a los Juegos Olímpicos, soñé que quería llegar hasta allí arriba, subirme a lo más alto del podio, y luego ese sueño se empezó a cumplir aquí, en Rota, en estas aguas. Y ahora, hace un rato, le decía a Víctor y le decía a vuestro concejal, que recuerdo como si fuera ayer, aunque ya han pasado algunos años, cómo me parece a mí que hace nada estaba allí montando mi 470 durante el Mundial y saliendo por aquella rampa para salir a competir en ese Campeonato del Mundo. Y nada, y vosotros tenéis la suerte de poder hacer eso, pues mira, hoy mismo, y un montón de días a lo largo del año. O sea que, nada, os felicito y os doy la enhorabuena, porque sois unos privilegiados, lo podéis hacer un montón. Es un sitio maravilloso para navegar, y a mí me hace una ilusión especial poder estar aquí hoy con vosotros, y compartir este rato. Cuando dejé de navegar, puse en marcha una fundación, la Fundación Ecomar, para poder seguir en contacto con niños y niñas, ayudaros en que pudieseis empezar a navegar, a disfrutar de los deportes náuticos, y al mismo tiempo enseñaros que navegar, además de disfrutar de estar en el mar navegando, es cuidar este entorno tan maravilloso que nos rodea. Aprender a cuidarlo y aprender a protegerlo, porque el mar, las costas, todo lo que nos rodea es muy importante. Y a lo mejor algunos de nosotros, o de nuestros padres, de nuestros abuelos, no lo han sabido cuidar del todo bien, y nosotros os tenemos que enseñar a vosotros cómo cuidarlo para que el planeta esté bien, para que cuando vosotros tengáis hijos y nietos, pues se lo encuentren en condiciones. Y vosotros nos deis una lección a nosotros de cómo hay que hacerlo, porque yo estoy convencida de que vosotros lo vais a hacer mucho mejor de lo que lo hemos hecho nosotros. Así que yo, por adelantado, ya os doy las gracias y os felicito, porque lo vais a hacer fenomenal. Así que nada, los valores de la Fundación Ecomar son cuidar el medio ambiente y cuidaros a vosotros mismos. Aprender a hacer deporte, a llevar una vida sana, una vida saludable y aprender a cuidaros. Nosotros en la Fundación Ecomar siempre decimos, aprender a cuidar el planeta, porque nunca vamos a ir a vivir a otro sitio y aprender a cuidar nuestro cuerpo, porque siempre vamos a vivir en este cuerpo en el que tenemos, nunca nos vamos a poder mudar. Entonces, más vale que lo cuidemos, ¿no? Si siempre vamos a vivir en él, pues vamos a aprender a cuidarlo. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Haciendo deporte y haciendo una alimentación equilibrada. Y muchos de vosotros hoy vais a hacer con nosotros y con Liz Arran un taller de vida saludable. Os vamos a enseñar cómo llevar a cabo esos pinchos de alimentación saludable. Así que nada, no me quiero extender más, que hace mucho calor y sé que tenéis muchas ganas de poneros en marcha. Gracias por venir aquí. Gracias de nuevo a Rota por contar conmigo, que de verdad que esta escuela para mí es una de las cosas que mayor ilusión me ha hecho en mi vida. Y gracias también al concejal por este acto. Y te dejo la palabra. Muchas gracias. 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 Gracias.